Presentando nuestros miembros, Canal TV Los Simpsons se renovará los detalles en un momento. Preparados, 3, 2, 1. Smart Homer, que traduce inteligente Homero. Smart Homer es uno de los principales miembros y fundador de la cuenta. Él aporta nuevas ideas a la cuenta. Canal TV Los Simpsons se dedicará a otra cosa aparte de los capítulos, pero esto te lo diremos más tarde. Aquí te dejamos una foto de Smart Homer. Smart Homer dice, estoy muy feliz de presentarme a la comunidad. Tenemos nuevas ideas para este canal. Adolescente Lisa Adolescente Lisa, una de nuestras miembros. Ella se encarga de los capítulos. También está encontrando la forma de tener los capítulos en HD. Además, haremos otro canal para los capítulos solamente. Si quieres saber más, muy pronto te daremos los correos electrónicos de cada miembro. Adolescente Lisa Little Yellow Manny Se encarga de los derechos de autor. También actualiza las páginas y le da su toque de mujer. También un toque de los simples, claro. También se encarga de los pequeños errores de ortografía que podemos cometer. Tiene más funciones, luego las revelaremos. Little Yellow Manny Cyber Bards Cyber Bards Como su nombre lo dice, un genio de la computación. También se encarga de los concursos que haremos con regalos. Otra cosa es que se encarga de lo nuevo en tecnología y que tenga que ver con los centros. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, el nuevo juego de DS o Wii o Playstation 3, etc. Él cubrirá esta sección. Cyber Bards dice, Estoy muy feliz de trabajar en el canal TV Los Simpsons. Sé que este canal ha tenido sus tropiezos, pero juntos lo sacaremos adelante. Cyber Bards Super Mom March Super Mom March revisa los comentarios, además hace invitaciones a la gente para que visite Canal TV Los Simpsons. También le gusta saber qué piensas sobre nuestro canal. Super Mom March también conoce unos secretos de Los Simpsons que no mucha gente sabe. Super Mom March tendrá una sección que se llamará Detrás de Los Simpsons con 47 secretos, escrito por Matt Brody. Super Mom March Ayudante de Santa y Canal TV Los Simpsons. Él es el mayor aportador de ideas para nuestro canal. Además, está muy bien informado sobre todo lo que pasa en el mundo de Los Simpsons. Ayudante de Santa y Canal TV Los Simpsons. Narradores Los miembros escribirán todo lo que se necesita para los videos y los narradores serán los que presentarán el video. Quiero decir, los que hablarán en el video. Es un hombre que se hace llamar Apple y una mujer que se hace llamar Trous. Nota, no hay foto de ellos. Hasta aquí por el momento, pero nos vemos en la próxima, que no será muy lejos. Este canal te dirá los nuevos cambios. Te adelantaremos uno solamente. Uno de los nuevos cambios es que Canal TV Los Simpsons es que la cuenta principal solo será para las noticias y novedades de Los Simpsons. Pero crearemos otra cuenta de Canal TV Los Simpsons para los capítulos y TV Los Simpsons pruebas quedará fuera de servicio. Las otras novedades te las daremos mañana, así que te invitamos a que te suscribas. Gracias, saludos. Smart Homer habla. Junio está lleno de sorpresas. Tú tienes que esperar. Nosotros te iremos dando los detalles en junio y puede que también en julio. Gracias por siempre apoyarnos. Este informativo es producido por Smart Homer y Cyber Bar, narrado por Ross. Video propiedad de Canal TV Los Simpsons. Gracias a todos. Nos despedimos.